En el cuarto lugar, con el dorsal número 44, Estrella Sueiro, de Galicia. En el cuarto lugar, con el dorsal número, perdón, en el quinto, en el cuarto lugar. En el cuarto lugar, con el dorsal número 46, Silvia Egras, de Aragón. En el tercer lugar, con el dorsal número 45, Nora Lironés, de Bahía. En el segundo lugar, con el dorsal número 47, Maite González, de Galicia. Y como campeona de España, en la categoría fémina musculada, con el dorsal número 48, Claudia Magny, de Madrid. Un aplauso para la categoría. Bien, ¿se pueden meter allá a la categoría?